...imágenes a nuestra sala de redacción a través de nuestra línea de contactos en WhatsApp, el 829-420-1245. Y es que estos accidentes parece que siguen a la orden del día, o en este caso, a la orden también de la noche. Vemos como esta jipeta se estrelló, literalmente, contra un vehículo de carga. Esto sucedió en la autopista Duarte en la noche de ayer, también en el día lunes. Según también informaciones, se involucraron a dos vehículos sin reportar, afortunadamente, fallecidos. Un accidente aquí en la autopista Duarte. No sé cómo se... No sé qué número ha sido en esa placa. Parece que hay un funcionario. Allá, ya se acaba el accidente. Cuento, no hay mal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!